... ...así que... ...así descamisado para que se vean los pelos ¿no?... ...bueno es que tú sabes que esto da calor... ...bueno no sé si lo sabes pero yo personalmente me muero de calor... ...y entonces pues siempre voy un poco descubierto de ahí... ...no es por vacilar la verdad... ...hoy en día tú sabes que tampoco está muy de moda eso pero... ...así es... ...así somos cromosomos... ...y eso del muchachito ¿de dónde viene? ...el muchachito a pesar de que yo voy y cada año cumplo un año más... ...pues lo sigo manteniendo... ...eso viene de una canción de Kiko Veneno... ...que es el charro mexicano, Juan Charrasqueado... ...bueno que es un clásico mexicano... ...y cuando lo tocábamos en Trimelón... ...pues yo ponía muchachito... ...y el nombre me gustó y me lo puse yo... ...entonces pues lo del bombo porque llevo el bombo... ...de la época de los bares de Aporrea del Palais... ...y al tocar con la banda pues... ...me quedé con el bombo... ...para marcar el tiempo donde yo podía cantar bien... ...o sea es una especie de hombre orquesta... ...bueno pero sin quererlo ni beberlo... ...la verdad es que la imagen de la hombre orquesta es muy romántica... ...y aparte de un esfuerzo... ...o sea es una cosa de... ...tú ves a un tío que lleva cuatro cacharros... ...y por mal que toque... ...pero el esfuerzo solo que hace ese tío ya vale la pena ¿no? ...para tomarse los cuatro cacharros o para tocar... ...¿cuál es el esfuerzo? ...los cuatro cacharros no es esfuerzo... ...los cuatro cacharros uno lo hace sin esfuerzo... ...pero llevarlos colgados... ...es una cosa pues que tienes que... ...que llevar una coordinación igual que las baterías ¿no? ...tener en cuenta más de una cosa... ...la respiración y... ...sobre todo... ...pues eso es... ...separar las cosas... ...no sabía yo que en Singerling había una fábrica de guitarras... ...y veo que de la marca de la tuya es de la marca Singerling... ...está de Swingerling... ...Singerling Swing... ...estos de... ...yo en verdad no soy de Singerling... ...yo soy del Río... ...mucha gente piensa que soy de Singerling... ...porque siempre lo decimos... ...pero en Singerling es que vivía el vellino... ...el batería tenía un piso ahí... ...y el leer estuvo viviendo entonces... ...era como una coña de... ...todo el mundo decía... ...pues Jamaica Styler... ...y nosotros pues Singerling Styler... ...la gente de Singerling es muy curiosa... ...y tú sabes por qué se llama Singerling el barrio... ...no... ...¿no sabes tú eso?... ...eso se llama Singerling porque había una familia alemana... ...viviendo ahí cuando esto eran campos... ...como dice Daniel Higiénico dice... ...todo esto eran campos... ...pues claro que va a ser... ...antes de que todo pues fue campo... ...y había una familia de alemanes... ...y la gente decía los Singerling porque no sabía cómo... ...de decir lo mismo se llamaban Senghäiser como los micros... ...pero... ...entonces Singerling, Singerling se fue quedando y... ...y ahí está el barrio... ...o sea que sabe cómo se llamaban ¿no? ...o sea que sabe cómo se llamaban en verdad... ...que podría llamarse el barrio de no sé cómo se llamaban... ...los alemanes... ...como dice Roberto Carlos... ...yo quisiera ser tan civilizado como los alemanes... ...sí, sí, es que los alemanes son así... ...son civilizados... ...claro... ...la nueva dormir después pero... ...de civilizados son... ...así que eres un colomino ¿no? ...¿cómo ves la ciudad? ...hombre... ...yo la veo ahora a distancia porque es que no paro... ...ni para peinarme... ...pero... ...hombre la veo más... ...más cívica... ...más tranquila... ...y quizás menos cultural ¿no? ...no le voy a echar la culpa a nadie pero... ...falta un... ...le falta... ...yo que me criaba aquí... ...yo me acuerdo decíamos... ...me voy a Barcelona... ...porque... ...porque aquí no... ...no nos hacía falta ir a ningún lado... ...teníamos una buena juerga... ...teníamos... ...muchos grupos de... ...de música... ...no solo de música... ...de teatro también... ...estaban... ...varias entidades... ...pues desde... ...o también era otra época... ...Mili Caca, Les Violetas... ...el Casal de Llovas... ...que funcionaba como Casal de Llovas también... ...no como centro de recursos... ...y... ...teníamos ahí un bar bien majo... ...en verano en el Casal de Llovas... ...yo me acuerdo de aquello era un... ...una maravilla... ...la Jan Session... ...y estaba todo... ...quizás lo mejor por... ...por la generación que... ...que estábamos más echados a la calle... ...era pues... ...la gente de mi generación... ...que éramos unos cuantos... ...el Bundel 75 ¿no?... ...pues está más... ...en pagar su casa... ...y tener los críos ¿no?... ...que también es una cosa... ...¿pero no será que sois vosotros... ...los que habéis cambiado?... ...la juventud... ...es todo, es todo... ...es todo un poco ¿no?... ...o sea... ...claro que nosotros... ...cambiamos y... ...pues eso... ...tomamos sobre todo con la edad... ...otra... ...otro interés... ...otra situación... ...pero también es verdad que... ...no sé... ...habían más casales... ...y también había más facilidades... ...para... ...para hacer cosas... ...y eso del G5 ¿qué es?... ...el G5 es una locura... ...ahora muy divertida y... ...empezó siendo una reunión de amigos... ...que nos íbamos juntando pues cuando nos encontrábamos por... ...por afinidad musical... ...y acabado siendo un grupo ¿no?... ...y... ...muy difícil de mover... ...porque cada uno estamos en un punto... ...pero... ...para mí estar con el G5... ...que pues... ...tú ya sabes forma parte de Kiko Veneno... ...eh... ...que para mí... ...me ha servido de maestro y... ...y ahora es familia... ...es inspirador... ...hombre yo... ...yo crecí escuchando a Kiko... ...y su poesía y su arte... ...y bueno mucha gente la ha flipado con Kiko... ...desde Camarón a... ...es un tío muy respetado... ...¿pero trincasteis la gallina o no?... ...la pillamos, la pillamos... ...es la gallina... ...fuimos a su casa y estaba buscando una gallina... ...nos puso a buscar la gallina... ...como loco... ...con el Tomás, que el Tomasito... ...que ese hombre es una máquina viva y una... ...una energía... ...o sea ese hombre vive... ...lo que es el arte... ...dentro y fuera del escenario... ...o sea mucha gente, muchos de nosotros pues... ...calentamos, nos preparamos... ...hacemos el escenario y después fuera somos... ...personas más normales... ...pero es que Tomás es artista fuera, abajo, dentro... ...en todos los lados... ...en todos los lados del planeta... ...y después están los delincuentes... ...que los delincuentes ya te dije... ...el grupo más fuerte de España que hay... ...para mí, no de... ...de distorsión y leche... ...sino de actitud y de energía positiva... ...y el canijo para mí... ...el que está haciendo las mejores canciones... ...de todo el país... ...no es porque esté... ...en su grupo ahora... ...que él lo decía antes de tocar con él... ...o sea el canijo es la hostia... ...y el ratón es una enciclopedia con patas... ...tú pregúntale al ratón... ...¿se sabe toda la chirigota?... ...desde hace 12 años ahora... ...todas te las puede cantar... ...y el Tomasito... ...¿cómo cantaba aquello de Badalona?... ...¿cómo cantaba aquello de... ...qué difícil es ser Badalona?... ...qué difícil es... ...quererte a ti vivir sin tu persona... ...pero más difícil es... ...ser del Real Madrid... ...y vivir en Badalona... ...ay... ...¿y tú de quién eres?... ...yo... ...de mi madre... ...de fútbol... ...ah... ...yo de fútbol no entiendo... ...na... ...no, yo soy de... ...como te he dicho... ...de Bundes 75... ...entonces yo iba a jugar al partido de fútbol... ...al partido de colegio... ...y habían 10 partidos jugando a Salabé... ...y claro... ...sin traje ni carajo... ...ahí... ...todo el mundo a echar 10 pelotas... ...entonces claro... ...yo... ...me perdía... ...un tío muy despistado siempre... ...y acababa de portero... ...recibiendo pelotazos... ...de mi equipo... ...de mi equipo... ...y de los que no eran los míos... ...entonces al final me iba a imitar a Michael Jackson... ...y a Miguel Bosé con las chicas... ...que daba mejor resultado... ...y me lo pasaba mejor... ...bueno... ...el vámonos que nos vamos fue bien ¿no?... ...hombre pues... ...¿todavía sigue vendiendo?... ...sí... ...la verdad es que... ...más de lo que esperábamos... ...y nos ha permitido pues... ...hacer un proyecto ya con carayocos... ...con un equipo de gente... ...ya... ...muy afín... ...y una banda muy maja y... ...y ahora tenemos nuestros técnicos... ...tenemos pues nuestras oficinas... ...tenemos... ...nos movemos... ...tenemos recursos ¿no?... ...para movernos... ...¿ya eres el muchachito ese A?... ...no que va... ...yo nunca seré el muchachito ese A... ...yo asumo mis partes que me tocan ¿no?... ...y hago la empresa para los chicos... ...y he hecho mi sello discográfico... ...para sacar este disco pero... ...pero yo soy el muchachito y... ...bombo infiel... ...¿cuanto tú asumes tu parte que es decir... ...repartí esto y a ti te toca la parte que te toca... ...o cómo es eso?... ...no pues asumo mi parte pues que me toca... ...de trabajo... ...de esforzarme por entender los contratos de la industria... ...y de esforzarme... ...por entender cómo funciona el... ...para que no os engañen... ...claro... ...pero no porque yo quiera... ...hacerme empresario ¿sabes?... ...simplemente es por una cuestión de que... ...de que joder... ...pues si hay cuatro duros... ...que sean para nosotros... ...y ¿sabes?... ...y si esta letra pequeña quiere decir esto... ...pues yo entenderla... ...para no caer en una cosa que no... ...que no me interesa... ...¿y por eso no estás todavía en una compañía importante?... ...no, bueno... ...de las discográficas... ...pues no es que tampoco... ...no pretendo tampoco que lleguemos... ...un éxito... ...ni que la compañía sea más importante o menos importante... ...yo lo que quiero es que la compañía cubra... ...las necesidades que nosotros tenemos... ...las mínimas... ...para poder hacer una carrera larga... ...no una carrera de estas de mecha corta ¿no?... ...no queremos tampoco... ...pues ni vernos en el careto en el aeropuerto... ...ni... ...ni aparecer... ...hacer grandes campañas de aliados con grandes marcas... ...nosotros lo que queremos es hacer conciertos... ...tener salud... ...pues hacer conciertos de tres horas cada día... ...y tener un nuestro público y... ...y poder tocar pues... ...y el que quiera telefónica que vaya y pague telefónica... ...y el que quiera ver al muchachito que pague por verlo y hacer... ...y si no la montas en medio de la plaza y fuera... ...la cuestión es hacerlo a nuestra manera ¿no?... ...es difícil también... ...es difícil porque las marcas cada vez forman más parte de... ...de la música... ...pues la música va cambiando a pasos de gigante... ...por la situación de... ...del mercado que es otro del que era hace 20 años... ...muy distinto... ...pero bueno tú siempre te quedará aquello de... ...me acuerdo de ti y de tu cara ¿no?... ...y si no lo vives y... ...claro eso... ...eso era así... ...hace un... ...hace rato que no la canto ¿eh?... ...me acuerdo... ...claro esofeit...